¿Empieza Jackson y quién sigue? ¿A lo que hice yo? ¿Después de Jackson quién? ¡Dios sí! ¡Qué perro! ¿Cayo, el orden? Así, así, a la derecha o izquierda ¿Después de Jackson quién? ¿Derecha o izquierda? Así sí, güey ¿Termina Lilcan? ¿Empieza Jackson, termina Lilcan? Ok, man ¿Cámara ready? ¿Por dónde, acá? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Vamos! 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 Esta rima no la tiré Aquí ves, no sabe contar en mate Se quedó en bachiller Esto es una película de Rinchón Bastardo En esta final ya tenemos al infiltrado Pero los dos son unos estúpidos ignorantes Porque el beat es de dos y nunca saben pegarle Jeroba no es nada real Tiene la colonia no colonia del colonial ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Yo acaricio al beat porque si le pego duele Playo no se estanca Yo soy de colonial y hoy día me fumo su tierra blanca Yo no le pego al beat Eso que si pega duele Y si yo le pego al beat Ese speed dijo se duerme Le va a llegar la parca No le da vergüenza ajena Playo robarla No saben nada estos patos Parece que ahorita yo los masacro Tranquilitamente yo estoy contando Trazo ahora sí, entendedlo Son dos de cuatro Pero que me dice este rapero No me habla Tengo ideas como taladro Que lo taladran Yo dije que me la iba a fumar Pedazo de bastardo A fumar y a ganarla De fumarla él está hablando Con fumar tanto si ya te fumaste a astros Aún no sé qué está pasando Tú hablas de comprarlo Pero después robarlo Repitió lo que dije no es rotundo Este negro no va a ser dueño del mundo No le da vergüenza a este moribundo Que ganó la colonial poniéndose los mismos puntos Vean Ocho años de espermatozoides Me falta uno Soy el doctor Zoiber Vieron a este lo mato y lo masacro Él fuma astros y yo fumo asteroides Yo soy como Nietzsche Todo un referente De estos cuatro soy el mas potente Playo yo no quiero ser el dueño del mundo Y si mi mundo se vuelve una fracción Soy dueño de mi mente Dijiste lo mismo del inicio hasta el final Pero tuviste que rellenar Ahí es donde caen mal Y bueno Lil Khan de vos diablo Caen mal en todo lugar Igual que Trazo que no se fue a bañar Mucho menos a rapear Me ha acordeado del Querova Va pa' la final nacional por comprársele acá ¿Qué compró? Yo se lo he visto Yo se que son ocho He escuchado antes Soy el de la Copa Piston Querova es una Inter Milagro que no eran Discord Y el primera papá Y así que en la final Quizá nos vamos a topar O quizá con trazo Que vamos a batallar Pero lastimosamente Hoy no voy a perder nada Fue mi primera Inter dentro de Discord papá Es que la trabada se la iba a regalar Si fui mi primera Inter fuera de Discord Es porque no fue internacional Cambio de usted Tengo dos renglones En la línea internacional Habían nombres Playo ¿Usted por qué nos clasificó? Así es cierto Fue porque le robé Y no fue por nombre Usted clasificó porque me cago a mí Y eso que ni siquiera entendían Mis rimas los en cis Bueno, usted clasificó ahí Y le llegó el karma Y viste que tenía razón en free Hay cosas que se dicen Y otras sino que sí Y a usted no le pongo importancia Porque nunca hace un beat Usted ni siquiera sabe hacer free A usted le cuesta Es bueno para cantar Y malas para improvisarlas aquí No le pongo atención al trazo Es muy chiquito No me gusta nada de esos ritmos Él fue campeón internacional El chico en Discord Bueno, Lil Khan Tiene buenos discos Jajaja Negro y me bota el disco Jajaja No es distinto Jajaja Soy tan hardcore Que le ganó a Jackson a final Parezco Kiko Jajaja 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 risa Jajaja 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 ¡Pastallón, pastallón! Todavía queda sangre Porque la mano en el ruido ¡No va a durar! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Pastallón, negro! Empiezo yo voy a empezar algo profundo Negro no soy ningún vagabundo Me llevo esta final lo juro Porque el tiempo nunca se va a acordar de los jodidos segundos Playo, en serio usted piensa que me dejan cacnillas En serio piensa que yo voy de cuclillas Yo no le robé en la batalla y soy como Ter Kiev Hoy vine a radicar fiebre amarilla Estás en Kiev, final sencilla Papito, te dejo de rodillas Tú dices que me dejas de cuclillas Y es fácil dejar a otros y ya tienes muletillas Muletillas las tiene esta loba Muletillas tiene esta loba como las tiene el jodido Queroa La final en Kiev pues va a estar dura Pedazo de mierda porque esta mierda es Lisboa Ey, es Lisboa, pana Es una final en Kiev Porfa, venidame cara Y si es una final en Kiev usted es el bicho El idiota está perdiendo por un par de barras Por un par de barras y mala su virtud Porque desaprovechó su juventus Tú se no tiene ritmo ni virtud Se va para el fondo del mar y no encuentra la luz Porque eres triste perro Negro pues gana esta mierda porque yo soy un guerrero Dice me mete entre barras Las únicas barras que me gusta son las del cantinero Las del cantinero tremendo borrachos Camilo papi esta mierda no se encara Usted quiere las barras del cantinero El cantinero hace mejor freestyle y eso que no prepara No quiero barras del cantinero Yo escucho barras de cancerfero Así que cállense raperos Que usted no sabe en delirica porque son trap pero Escucha barras del cancerfero Me metigo en un mal cancerfero Negro un mal portero Y Lilkan te gana esta mierda porque vienes del jodido potrero Yo quiero papi el Queroa ya lo detona Usted Lilkan rapeando no es buena persona Y usted de la Juventus me dijo Brodal Hoy a tu juventud la derroca la Roma Le falta a mi mam Usted se me metió Se le devolvió el karma Ahí fue que pasó Papito esto es una igualdad de condición Y la condición es que pa'l trazo Al hospital te llevó ¡Vamos! 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 El que tenga mas votos Solo voten a uno ahora Tres, dos, uno ¿Paso yo? ¿Paso yo? ¿Tengo dos puntos? Tengo la mano aquí ¿Tengo dos? ¿Paso yo? ¿Paso yo? ¿Es uno? ¡Uy suave! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!